Así reaccionó Jared Leto cuando Belinda le pidió que dijera ¡Viva México cabrones! La estrella del pod Belinda sorprendió a sus fans al participar en un video en vivo con el actor de Hollywood y cantante Jared Leto. El intérprete del Joker en la película del Escuadrón Suicida se conectó con personas de diversos países para conversar sobre la situación actual y en el caso de México eligió a Belinda. Belinda y el actor conversaron sobre la importancia de la familia. Al final del video, la intérprete de Amor a Primera Vista le solicitó al actor y cantante repitiera la frase ¡Viva México cabrones! Jared Leto reaccionó de buen humor y pronunció la frase perfectamente. Después se despidió de ella, la princesa del pop dio un contundente mensaje que compartió hace unos días con sus seguidores en sus historias de Instagram y criticó a las celebridades que no se toman en serio la situación. Me preocupa lo que veo en redes sociales porque no es momento de estar todo el día pensando en ejercicio, enseñando nuestras rutinas o comidas, recetas o bailes de TikTok y me parece que no estamos conscientes de lo que está pasando en el mundo, dijo la cantante. Belinda aseguró que se ha mantenido alejada de las redes sociales para estar con su familia y leer libros, sin embargo, se comprometió a unirse más a sus seguidores, a quienes aseguró que siempre los lleva en su corazón. Belinda dijo que prefiere hacer cosas que nutran su espíritu en vez de compartir por internet, pero al parecer cambió de idea y tiene nuevos planes. La cantante adelantó grandes sorpresas para sus fans, la cantante reveló que compartirá en sus redes sociales un mini concierto y cantará algunas de sus exitosas canciones para alegrarles la vida. En una entrevista telefónica con TV Azteca, Belinda habló de la forma que ha sobrellevado lo que está ocurriendo. Belinda confesó que su familia es algo que le preocupa demasiado, en especial su abuelita Doña Juana Moreno, de 87 años. Por compromisos laborales en México, Belinda no había podido viajar para visitarla pese a que su salud ha estado delicada durante los últimos meses. Belinda alegró a sus fans al dar a conocer que el próximo jueves 2 de abril a las 17 horas dará un en vivo en el cual cantará algunas de sus populares canciones. Mediante sus historias de Instagram, Belinda ha compartido diversas reflexiones y subió un video en el cual enfocó a la luna y le cantó, con una gran intensidad, uno de los éxitos del grupo español mecano, Hijo de la Luna. ¿Y a ti qué te parece la conversación que tuvo Belinda con Yared Leto? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!